Muy buenas a todos trovadores, espero que estén muy bien, estamos hoy en el parche del 13 de septiembre del 2019 Se vienen grandes noticias y lo primero que tenemos es que el parche va a pesar aproximadamente 760 megas Y además de esto van a venir un evento que tiene varios en los que se subdivide Y pues bueno comenzamos con este evento que sería el de dar las gracias a través del Thanksgiving que se celebra cada año en ciertos países Gracias a esto después de cierta cantidad de minutos de 30 a 60 a 90 minutos van a recibir alguno de estos que serían Colección de artículos de aumento de desplazamiento ¿Desplazamiento? Colección de artículos de aumento de desplazamiento Este sería el de drop ¿no? Bueno dos de drop me parece que es, perdónense si no es Después serían tres tipos de comidas y después dos plumas grandes negras o gran pluma negra Así podría venir traducido Después estas plumas las podrían unir para obtener una cajita que se llama Golden Sunset Bundle Esta caja cuando la abres vas a recibir alguno de estos que igual darán efectos como estos otros Que por ejemplo estos dan recuperación de vida, reducción de daño, movimiento de speed o de pesca nivel 5, habilidad, bueno de todo Esta hasta combate 10% Después estaría este que si pueden ver aquí estos ya serían lo que daría Golpe crítico, velocidad de ataque, velocidad de movimiento, toda la evasión más 20 Eso está buenísimo, les recomiendo más esta de 20 Y este velocidad, ganando velocidad Será gathering speed Ok Recolección pues, recolección más 2 Y max resistencia o máxima resistencia más 200 Ahora si El segundo evento es el de pesca Este evento de pesca que ya hemos tenido pero dice volviendo y Brook No se la verdad cual será O como es la forma de este item o peso o lo que sea Pero tiene un valor de 500k Y se encuentran en las localidades de Belia Frente al banco, a la par de Heidel A la par del banco de Heidel A la par, bueno Aquí en Altinova, en la parte del mar Este es el puente Y este, Valencia Grana Y el otro sería Dovenkron Cada uno de estos tiene un valor de 500k Así que alisten su caña Ya lo saben El día de mañana llega este evento Además de esto Puede estar sujeto a cambios Y creo que no dije la fecha Pero va a estar del 14 de noviembre al 27 de noviembre Ahora bien Estos serían los únicos eventos que hay para esta semana Este que no tengo entendido O no se Parece que era Si, si, si Era el mismo No dije nada Ok Nuevo contenido O nuevas mejoras New improvements Ok Contenido Se añadió la Dave enciclopedia Ok El diario de aventura De No se Divi O Dave O como se llame Este que es el NPC De los almacenes De Lo que sería Altinova Ya yo hice un video Ya está subido a YouTube Por si caso no No lo han visto Ya se subió el video Pero también Utilizando Como lo hizo Hellspawn ARG Utilizando el Icono Como se llama El signo de admiración Dave Así como se escribe este Acá Así mismo Pues este En Twitch Podrán obtener El enlace directo Pues al documento Si no quieren Escuchar el video Pues pueden utilizar El documento De lo contrario Pues como gusten En los dos Se está explicando Explicado de la misma manera Dice Los aventurarios Deben recoger Artículos Que responden A la meta De la enciclopedia De Dave O De Debi No se como se pronuncia Y llevar A los elementos En su inventario Para Llevárselos A Debi A este tipo Así que Cómprenlos Así que por ejemplo Les pedirán Recoger ciertos materiales Pero Simplemente Se los tienen que presentar A Debi Así que Pueden comprarlos En el mercado O pueden ir a Farmearlos De una vez Ya que tienen la guía Y solo se pueden Completar con un personaje De nivel 56 O superior Con una fama Mínima De 601 Y completando Dice La misión Del despertar De lo contrario No podrán Hacer estas misiones O más bien Diario De aventura Ahora bien Todas las clases Dice Se ha solucionado El problema Por el que ciertos Personajes Y otros aventureros Aparecían Anormalmente En una posición De reposo Se ha solucionado El problema Por el que ciertas Habilidades Serían Aplicarían Más daño Contra los monstruos En un tiempo En tiempos En el momento De daño Hacia un jefe De mundo Se añadieron Guías claves Para la acción Que se pueden ejecutar Mientras que un personaje Está sentado Ok Y esto sería Ya meramente De cada clase Eso si les recomiendo Leerlo cada uno Dice La eficiencia De la siguiente Del siguiente Pescado Secado Se ha duplicado Cuando se utiliza Como ingrediente Durante la cocción Ok Durante la cocina Parece que se ha incrementado La cantidad De estos pescados Para que lo tengan en cuenta Son prácticamente Todos los pescados Secos Se añadieron Estos equipos De cuatro Nuevos equipos De Carrack Estos equipos Fueron agregados Y se podrán implementar Obviamente Al Carrack Entonces tenemos El cañón La vela La proa Y el revestimiento Para que lo tengan en cuenta Ya se puede crear A partir de mañana El solar De piedra negra Que en inglés sería The solar black stone O la piedra solar Negra Y la lunar Se requieren Para mejorar El equipo De Carrack O Carracka Los dos elementos Mencionados Anteriormente Se pueden obtener Mediante El calentamiento De los elementos Que se enumeran A continuación Serían Por diez Piedras De Fiery black stone Que sería Esta Sinal de Mecrioko Piedra negra Cálida Y Este La otra sería Crystal starlight Este si La verdad Lo intenté buscar Pero no me salía Así que Se los debo Me salía Esta Pero la verdad No 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 creo que sea esa Creo que está mal El nombre Entonces Se los quedo Debiendo Pero ese es El único Item que me salía Por ahí Después estaría Pues El Esmerilado Esmerilado Frosted Black stone La starlight Por una Y para obtener La lunar Black stone Entonces Dice Después Los nuevos Equipos de Carrack Starlight Cristales Se pueden Comprar En la tienda De la moneda De la moneda Del mar Del mar Con Ravinia Ravinia Está ubicada Ya saben donde Verdad Bueno Para los que están Haciendo el mar Y si no Pues De igual manera La pueden buscar En BDO Codex Entonces Se añadieron En Archa Trajes Que solo Pueden equipar Los personajes Premium Esto ya estaba En algunos Servidores Parece que En este no Pero Parece que Ya se puede Bueno En este servidor Ya se puede Son Trajes Premium Nada más No son nada Especiales Son para los Personajes Premium Únicamente Personajes Premium Únicamente Se redujo El AP De los monstruos De las ruinas De Kratuga Aquí también Importante El HP De Lighten Que aparece Durante el evento Del sistema De seguridad En ruinas De Kratuga Antiguas Se redujo En un 30% Hola señor Trobator Y mi zinc Y mi zinc Y nos vemos En la próxima Chao Chao Bueno Seguimos Todo bien Sinfonía Seguimos Seguimos Los siguientes Jefes de mundo Se cambiaron Para obtener Un impulso Significativo A la AP Mientras que Su HP Disminuye Cuando se vuelven Locos Sin embargo Su HP No caerá Por debajo Del 60% Después de la primera Cuando se vuelven Locos O por debajo Del 10% Después de su Segunda vez Es decir Cuando ocurre La primera Locura O como se vuelve Loco Cuando se vuelve Loco Un boss Pues se va A reducir La vida Si esta Está por encima Del 60% Pero También si está En su segunda Pues Movida Pues no se va No se va a reducir Si esta A menos De 10% O a 10% Serían Todos los bosses Mirumuk Garmot Kutum Karanda Nober Y Kazarka Después En lo que sigue A montura Se ha solucionado El problema Por el que Se visualiza El icono Incorrecto Cuando se utiliza La habilidad Rampage En un elefante En miniatura Se añadió El texto Habilidad exclusiva Para Shai Para las descripciones De habilidad De burros Bueno Ya nadie usa burros En Shai Yo creo Descripción De las habilidades Que se muestran En la ventana Información De montaje Se ha cambiado Para que coincida Con la cantidad Real De los recursos Consumidos Y los efectos Aplicados Dice Quest y conocimiento Las siguientes misiones Fueron cambiadas De misiones De repetición De personajes Para misiones De repetición Para la familia Por lo tanto Estos serán retirados De la lista De búsqueda Si tuviera Estas misiones Pueden aceptar Las misiones De nuevo Desde sus Respectivos Puntos De contacto Estas serían Las misiones La verdad No le vamos a dar Importancia Porque quien Hace esas Yo no Ok Dice El objeto El objeto De misión De En la misión Volver a Tariff Ahora se puede Obtener De nuevo O sea Si lo pierden Pues se puede Obtener Con el mismo NPC Se ha solucionado El problema Por el que El monstruo Malo Fue escrito Para el resumen De la búsqueda De circunstancias Desproporcionados Se ha añadido El título De alas De camasilvia Creo que Este ya estaba Este título Puede ser ganado Para Al completar Por completar Las misiones De alas De camasilvia En la línea De búsqueda De las misiones Principales Que pueden Ser aceptadas A partir De Brolina Ornette El requisito Para ganar El título Lemoria Guardia Se cambió Ahora Para completar La misión De simbólico De la guardia Lemoria Debe completar La misión De voluntad De memoria O sea Nada más Cambió ahí La búsqueda De voluntad De memoria Si puede ser Aceptada Por Brolina Ornette Después de Completar La línea De búsqueda Principal O sea La línea De misiones Principales De camasilvia Ahora Aquí vienen Detalles De cambios En las guerras De territorios Primero dice Información Sobre Recuperación De durabilidad Máxima De la ventana De recuperar Máxima Durabilidad Se mejoró Para ser más Clara La cantidad De durabilidad Corriente Máxima Y la cantidad Que será recuperada Puede ser Se puede ver En la ventana De recuperar Máxima La durabilidad Máxima Y un mensaje Se mostrará Si un equipo O material Que no fue seleccionado Al intentar Recuperar La durabilidad La ubicación En la ventana La ubicación En la ventana De listas De correos B Y en la ventana De lectura De correo Se han cambiado Para que no se Super pusieran Una Ok Aquí El daño De la ballesta Que puede ser Utilizado Por el Por el asedio O en el asedio En la guerra De territorios Tiene los siguientes Cambios El daño Ha aumentado Un 10% Al golpear La puerta Del castillo Con la ballesta Y en personajes Ha aumentado Un 30% También Es decir 10% Más Para la puerta 30% Más Contra Los Personajes Ok Entonces Esto sería Todo Por el día De hoy O por lo que Tenemos Del parche Ya lo saben Aquí mismo En las notas De parche Voy a dejar El link De lo que sería El link Directo A los documentos O al documento Y al video De El diario De Devi O dev O dev Dave Como se llame Ese tipo Entonces Muchas gracias Por haber estado Yo soy Trovator Nos vemos A la próxima Bye Bye